El GAULA de la Policía Nacional realizó la captura de una persona sindicada de secuestro extorsivo en Tuluá. Las autoridades invitan a denunciar este delito. Se realiza una captura por orden judicial de una persona que requería por el delito de secuestro hechos ocurridos el año inmediatamente anterior acá en el municipio de Tuluá donde una persona retiene por cierta cantidad de tiempo a un señor adduciéndole que tiene que pagarle 70 millones de pesos de un dinero que se le había extraviado. Esta persona una vez retoma su libertad, ya al ver que no pagaba pues lo dejan ir y hacen un acuerdo de pago. La víctima viene, denuncia ante el GAULA de la Policía, se desarrolla la investigación por alrededor de seis o siete meses logrando efectuar efectivamente y comprobar de que esta persona lo había tenido secuestrado. Es dejado a disposición de la autoridad competente y por orden de un juez de la República en estos momentos cuenta con medida de detención dentro del centro penitenciario y carcelario. El secuestro exorcivo es un delito que se castiga duramente por parte de la ley. Las penas según lo que establece el código va de 16 a 32 años de prisión. También hay que ver si hay agravantes o qué modalidades o cómo hayan sido los hechos para obtener o para poder efectuar el secuestro. Eso sí depende de cómo sea el contexto en el que se haya presentado el caso. El GAULA Valle recuerda las líneas en las que la ciudadanía puede denunciar casos de secuestro y extorsión. Todo tipo de delito pueden acercarse a las instalaciones del GAULA como estamos ubicados acá en el comando del distrito de Tuluá o llamar a la línea gratuita nacional desde un teléfono fijo, un teléfono celular. Nuestra línea es la línea 165 y estamos presos para atenderlos, orientarlos y acompañarlos cuando se les presente cualquier tipo de situaciones referentes a la extorsión o al secuestro. Estamos 24 horas del día siempre presos a colaborarles y acompañar a la ciudadanía para que no sean víctimas de este tipo de flagelos.